Y en ese momento tendría que haber habido inclusive una reducción de un 10 a un 12% en la estructura de costos de la distribuidora a las industrias y al comercio y de alguna manera equilibrar lo que pasó en ese momento con respecto a las tarifas. O Alberto lo entendió, la preocupación nuestra es a que si bien hay un proyecto nacional en relación a algo que también nos parece importante y bueno que haya en las zonas cálidas un menor costo porque hoy es una gran necesidad para los residenciales el tener aire acondicionado y lo que significa un clima tan agreste como el nuestro no se nos vaya a cargar al sector productivo de estos costos. Entonces queríamos transmitirle esto y ver de qué manera podemos trabajar también en relación a los municipios que creemos que si bien ha habido una reducción del 20% del costo de lo que eran las tasas municipales de alumbrado también es cierto que habían aumentado casi el 1500 al 2000% entonces lo que nosotros seguimos insistiendo que esto no tiene que ver con una baja de un porcentaje sino una contraprestación de los servicios que tenemos cada uno nosotros en la industria. La verdad que fue una reunión muy constructiva con Hugo Alberto también aprovechamos en esto que nos habíamos reunido con el gobernador para tratar de impulsar una ley de promoción de desarrollo federal donde nuestros legisladores provinciales, tanto senadores como diputados impulsen esta ley que al gobernador le pareció muy buena la iniciativa y que por ahí fuera San Juan y otras provincias del interior del país que promovamos esta ley para solucionar las asimetrías regionales así que aprovechamos para trabajar y que desde la mesa de la productividad queremos hacer nuestros aportes técnicos para hacer una propuesta que permita tener un país federal, un país que genere trabajo y sobre todo que no haya desarraigo de nuestros comprovincianos llámense de San Juan y de otras provincias hermanas. Hugo, ¿hasta dónde los costos de la energía influyen en los costos de la producción? Es fundamental, vos fijate que cuando vos medís la actividad industrial te dicen cuál es la actividad, el consumo eléctrico así que lo que yo creo que hay que promover el consumo eléctrico y promover que realmente haya mayor consumo porque esto va a significar que hay mayor movimiento de nuestro equipamiento y bueno, en esto tenemos que ser competitivos creemos que el Acuerdo San Juan ha permitido solucionar en parte algunas de las cosas como en la factura, la parte de ingresos brutos la baja de este 20% de las tasas de los departamentos pero creemos que hay que trabajar un poco más profundamente para que justamente esto que hace que tenemos que tener un país que no solamente seamos competitivos en el mercado interno sino en el mercado externo, bueno, fuera de la energía pura haya un costo competitivo en las industrias en el sector de la derecha de la factura Bueno, el sector industrial y el sector productivo desde siempre ha estado atado a los costos fijos Bien, entonces allí la palabra de el...